La hija haciendo sus malabares A las buenas palabras a Latinoamérica América Latina ¿Qué te parecido? Colombia Colombia, ¿qué tal Colombia? Una ciudad, una ciudad, una ciudad, Colombia Nada como Colombia ¡Uy, pues puta Colombia, mona correa! ¡Uy, pues puta Colombia! Que tenga rosas y cláfeles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar Quiero comprar para ti una casa bella Que tenga rosas y cláfeles al entrar Donde se cojan con la mano las estrellas Donde se duerma con el ruido de la mar ¡T cross video! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.